¡Suscríbete! Arranca como último Cuando se viene Chile Cuando se viene Alexis El de la gambeta entemoneado Alexis en la última línea Alexis en el centro Puede estar el primero Arriba Nachirina Pero ahorita ha llegado de Chile En cuanto En 7 minutos fue de Morales De Pedro Morales Ante va el centro de Sánchez Don Caco Vendrá al centro Ahora desde el sector izquierdo El especialista Líber Gutiérrez El puñetazo de Bravo Sacando a medias Está sumado el capitán arriba Este es Reyes El volante de corte Leonel del centro Y Arrandes Y no llegó Luis Gutiérrez Este hombre en el segundo palo Nos salvamos En cuanto 9 con 3 El hombre de Rosario Central Arrandes Pero entre Comal Rescata a Morales Levantó la vista a Morales Pelota profunda Está para el primero De media vuelta Alexis Respiro chinero a medias Luis Gutiérrez Gonzalo Jara Jara y el pelotazo largo Buscando allá Bosellur Primero Hoyos Epa que codazo Metió Reyes Ahí en la mitad de la cancha Un tate quieto Le hicieron en el barrio Este es Bosellur Viene a vuelta de ya Va la meta Cuarta Mita directa Para allá En el centro Sánchez Sánchez Yo lo vi adentro Yo lo vi adentro El 17 con 30 Del primer tiempo Metió a la directa John Bosellur Y en la boca del arco Alexis ¿Qué le pasó a Alexis? Se tiró antes Pudo ser la apertura De la apuesta La vemos Con buenos panelistas Este es Videl Humberto Suazo La quiere chupir Este balón para Sánchez Está gritado Alexis Ya el primero Sánchez Se enganchó El primero El primero El primero Ay mamita querida En 19 minutos Del primer tiempo Ya lo encantaba Venía subiendo El grito de gol Por la garganta Alexis Qué cerca estuviste Qué cerca estuviste Niño maravilla ¿Y viste a Bosellur Como lo acompañó? Porque cuando frena Cuando llega ya Cuando ya le queda Menos espacio Parece que arrancaba Adelantado Es la impresión Que me da primera Y después se va frenando Ahí está Recuperación de Abdón Reyes Sonido en lateral izquierdo Siempre Reyes Pero quien lo pilla Abdón Reyes Media vuelta Espira Arce Siempre Reyes Reyes se enganchó Por dentro Le pegó abajo Y sonido está bravo Pelota para Arimberg Gutiérrez Gutiérrez largo Ahí está fallando Chile La entrega Se quiere tocar Bueno Venía suazo Y eso no fue falta Pregunto yo Claro Se ríe caruchista El peruano Ahí está Ahí está la infracción Sí Debo Tengo tiempo Sí Me toma con el brazo De más Morales No Le va a entrar Morales Tres Tres en el paredur Puede venir la apertura De la cuenta Morales Y el travesario Salvó a Bolívar Y va a quedar Gol Chilero Gol Chilero Gol Chilero Gol Chilero Gol El primer tiempo Del partido Pudo ser Como no El de Morales El travesario Vino Provedencialmente Ayudar a Medias A ganarse Hubo una chilera Sallega de oferta Y Cali Medel Que estaba Medio Fortada Por la altura Este es un pido Este es un perro De batalla Ahí está Medel En la boca Del arco Para meter El primero De la tarde Chile está ganando En Bolivia Anotó el bravo Anotó un perro De pelear Anotó Gari Anotó Medel Anotó El volante de corte Que hoy es el super Chile 1 Bolivia 0 Anotó Medel Para la roja Este grande gole Sanayanga con Chica Por Católica De hecho el gole Es realmente increíble De buena factura técnica Toda comienza Esta historia Pedro Morales Es el pronto Es el travesario Que chileno Que me dice Totalmente Se ha acomodado Menos mal que Estaba afectado Por la altura Ahí está el tremendo Abanazo Pedro Morales Que es muy importante Porque genera todo Es la génesis del gol Después la media vuelta Espectacular Caso imposible Un invento Chilerazo de Gari Le está dando la victoria A Chile por 1 a 0 Ojo con este Gutiérrez Esto Es el tremendo Gran centro Se mueven todos en el área Uy Bastante replegado Bastante retrasado Recupera Chile Se equivocaba ahí Miguel Ángel Ojo Perota para Bossellur Fue en salida Por dentro Morales En el segundo palo El centro Arriba Morales No le da Este Suazo Se va a meter en el área Suazo Que cerca Las balas Que picaron cerca Ahí estuvo En 33 con 30 De este primer tiempo El mérito Es que se defiende Con arte Y se queda con arte En ese remate Es falso Bien intenso Cuando ya acompañando En el transcurso Lo que va En el contraataque El acompañamiento La estampía Es muy eficaz 37 con 30 A estar muy atento Muchachos Acá Gutiérrez En el centro Para el ¡Oh! ¿De quién fue? ¿De Raldes? ¿O de Belén o Martins? Cerca Pero muy cerca Estuvo Bolivia Don Caco Levantará Inver Gutiérrez Para los bolivianos Gutiérrez En el centro ¡Oh! Muy cerrado Pero ¿Quién estaba En el primer palo? Pregunto yo Trabajo en salida Con mucho punto Norchín en el fondo Arriba Morales Este es Carbona La perdió Carlitos Carbona Viene Bolivia Ojo con el Disparo ¡Oh! La perdió De Campos Ah, la entrega La pelota Está claro Lo destaca Claudio Palma Baja Ojo con esto ¡Oh! ¡Oh! Un disparo El esquema Que el Campos El 8 Que siempre más autódico De Gary Middell En el primer tiempo Jara Malón profundo Perota abierta Para Carbona Carbona Y el centro Carbona y Sánchez Sánchez Y la media vuelta Sánchez cayó En el área ¡Oh! Alba ahí ¿Ah? Como que Bueno empujón Alexis Notario Bueno será para Bolivia Perota por fuera de Arsa Sube Reyes Espera Campos Viene Bolivia Media vuelta ¿Está? De Reyes El seguro bravo Ese no la segunda El pase mal No hay dos o tres pases Seguidos ¡Uy! Que esperado Quedó ahí Viene Martín Salió Bravo Lo deja atrás Es el incinco ¿Y quién está? Muy bien Ojo con este Azurdo de Reyes ¡Qué horror! La venta perdida Nos acabamos Desalvado Sí señor En once minutos En once minutos Del segundo tiempo Pero qué horror Me quedó detrás Del campo Ahí está obligado Abandona el arco Actúa como un defensor Y despeje eso Si no sentó También No sé que González Echa a hacer Lo que está haciendo José López Pero está Cuidado Merino Martín Cerca Cereceda Se perderá El partido El día jueves Ante Venezuela En lugar del último Vendrá el tiro libre De Lindbergh Acá está Gutiérrez Tenía distancia Lindbergh Llevo todo el paletón Balón largo de campo Salaria Un cabezazo ¡Está! Bravo Lo estaba Para Ollos Me pareció Que la bajó Con la mano Ollos Es lo que reclamaba Los chilenos Y estuvo oportunísima La salida de Bravo Oportunísima Y afortunada A esta altura Digamos que Chile Ha tenido arco Cuidado Arriba Moreno Martín Sacó Fuentes Gran actuación De Jara También Ollos Miguel Ángel Luis Gatti Ribeiro Media vuelta De Ribeiro Moreno Martín Media vuelta Cere círculo Cuidado Lindbergh Gutiérrez ¡Libert! ¡Sacó un paso De Lindbergh! Bonito disparo ¿Ah? Tremendo Sí ¿Qué te llamaremos Martín? Está encontrado Don Reyes Balón para Juan Carlos Arce El centro Puñetazo de Bravo Encuentrada Para el respiro chileno Que no saquen más Por el medio Es el cuarto árbitro Y el comisario Don Hilton Ejar Conocido nuestro Tiro libre Villanueva El centro ¡Está! Era la única El primer desahogo El primer desahogo Villanueva Villanueva Suazo Viene Humberto Suazo Sánchez Por dentro Humberto Pedía Marc Pedía Sánchez Dando un poquitito La profesionamía del partido Vendrá el tiro Tiro de esquina Desde la derecha Villanueva El centro Está para Sánchez Abajo Gol chileno Gol chileno Medel Gol chileno Otra vez El pitbull Muerde Y muerde fuerte Yo dije Sánchez Mío siendo el de espalda Garia ha estado En todos lados Ha sido la figura Rutirante de Chile El centro medido De cabecita de piña Otra vez Se quedan los bolivianos Otra vez La vivada De uno que tiene pool De uno que tiene barrio De uno que tiene trampa Para cazar ratones De uno que tiene historia Y que quiere crecer mucho Otra vez Al igual que en el primer tiempo Anota Medel No se le va a olvidar Este partido Al pitbull Que muerde Y muerde bien En 31 minutos Del segundo tiempo Medel La tranquilidad chilena Garia Y el 2 a 0 Para Chene Anotó El bravo Volante de corte Que hoy se ha disfrazado De taleroso Como no Anotó Garia La figura de la noche Ahora si que le quita Absolutamente el protagonismo A lo bien que había jugado Bravo Que buena amortiguación Cae la pelota Sobre pique Y le da esto Un cariz al partido Absolutamente A contramano Como se venía sosteniendo Había cenas de dificultades Para tener la pelota Había muchas llegadas De los bolivianos Y se fue Que es volante Se fue Ullos El lateral derecho El hombre de De Strangers Viene Mar González Vamos Chigre 2 a 0 Está ganando la roja Por dentro Villanueva Al centro Ahí está Estaba para Humberto Y será lateral Ahora es otra cosa El partido Ahora es como boliviano Estamos en 42 minutos Del segundo tiempo Dos en la barrera Tiro libre Para Bolivia Se instala La preocupación En la portería De Bravo Y va Joaquín Seca los 42 minutos Ya parece una victoria Definitiva No da para Balón al área Ahí va Joaquín Botero Y arriba Bravo Buen partido De Bravo Lo recuperó Carmona Balón por fuera Viene Chile Viene Alexis Viene Alexis Viene Alexis Mar González Un rebote El Chico Mar El centro de Mar Está para Humberto Y quiere pasar Don Ape Pero que le pasó Al chupete Coleador Pudo ser el 3 a 0 Pudo ser el primero Don Humberto Don Caco Mandado Señoras y señores Partido terminado Sacó la tarea Marcelo Bielsa De La Paz Con muchos debutantes Con 5 jugadores Que actuaron en Turón Con 7 que no habían jugado En las clasificatorias Con anotaciones De la figura De la tarde-noche De Gary Medel De la tarde-noche